La primera canción es un tema de amor que se llama A una paloma y fue compuesto en los años 90 del siglo pasado. Vuela alto el corazón en medio de nubarrones, envuelto en lluvia y tormenta, vuela alto el corazón. Así te busco en vuelo paloma, llenando mi espacio, si te vas te espero paloma, volando despacio. Cada vez que estás ausente paloma, te quedas revoloteando, eres omnipresente paloma, siempre estás a mi lado. Así te busco en vuelo paloma, llenando mi espacio, si te vas te espero paloma, volando despacio. Palomita no, palomita sí, que sin tu volar no puedo vivir. Cada vez que estás ausente paloma, te quedas revoloteando, eres omnipresente paloma, siempre estás a mi lado. Paloma no, palomita no, palomita sí, que sin tu volar no puedo vivir. Paloma no, palomita no, palomita no, palomita sí, que sin tu volar no puedo vivir. Cada vez que estás ausente paloma, te quedas revoloteando, eres omnipresente paloma, siempre estás a mi lado. Así te busco en vuelo paloma, llenando mi espacio, si te vas te espero paloma, volando despacio. La, 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 la. Palomita sí, calmita no, que sin tu volar no puedo vivir. Palomita no, palomita sí, que sin tu volar no puedo vivir. Vola palomita, súbite al palmar, decime si ves la música volar. Palomita no, palomita no, palomita sí, que sin tu volar no puedo vivir. Palomita no, palomita sí, que sin tu volar no puedo vivir. La siguiente canción se llama El Espejo, un tema que compuse en el año 2001, me parece. Si me miro al espejo soy otro, y yo mismo nunca voy a ser. Si no puedo ni verme a mí mismo, me conforto con verte mujer. Si no existo, si nadie me nombra, no te olvides de cómo me llamo. Cada vez que tú invoques mi nombre, no te olvides de cuánto te amo. Contigo, contigo, yo cruzo el umbral hasta el otro lado de lo mágico y lo real. Contigo, 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 yo cruzo el umbral hasta el otro lado de lo mágico y lo real. Si la vida es un lugar, si la vida es un lugar, si la vida es un lugar. Si la vida es pulsión y deseo, es control y luego frustración. Es control y luego frustración, que me importa si cuando te veo, lo que enciendes en mí es pasión. Contigo, contigo, yo cruzo el umbral hasta el otro lado de lo mágico y lo real. Contigo, 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 yo cruzo el umbral hasta el otro lado de lo mágico y lo real. Contigo, 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 contigo Gracias.